Si quieres reparar tu motor o pasola, no pienses en cualquier persona. En Repuesto y Taller Calimán, contamos con un personal altamente capacitado en la mecánica de tu motor. Aquí podrás encontrar todo tipo de pieza, de todas las marcas, con la mejor calidad y al mejor precio de la región. Visítanos en la calle Hermana Mirabal, número 43, Barrio Buenos Aires, en Esperanza. Contáctanos al 809-585-4145. Repuesto Calimán.